Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una entrevista mas en su programa muy conocido en Youtube, Zona Backline mi querido Red, con quien estamos hoy, preséntanos a la campana, un fuerte aplauso para ellos, gracias a todo el publico que esta aqui presente, no nos estamos drogando, primero que nada, gracias por estar en Zona Backline, lo que decimos a todas las bandas por su tiempo, y si empiezan por presentarse, que tocan cada uno la banda? soy Alexis, baterista, soy Arturo, toco la guitarra y coros, soy Jorge, bajista y coros, el estando perro, yo soy Big Simio, y soy la voz, y me lo ponen al lado wey, bueno la pregunta de cajones Zona Backline, quien es crack, háblenos de ustedes, que los conozca la banda que los esta viendo, quien va a contestar? bueno pues es como un proyecto que tenemos, aqui todos somos primos, el es adoptado, pero lo queremos igual al momento, es un proyecto que tenemos este wey y yo de hace como 6 años, 5, teniamos otras bandas y todo, entonces estuvimos tocando y yo solos un rato, buscandole bajos, guitarra, bateria, entre 2, teclados, y pues este wey tenia otros proyectos, aparte de Hip Hop, Rapero, Cholo, Choladas, Matones, y pues ya cuando se vino a vivir a México, vivia en Guanajuato, pues fue como mezclar los generos, y a ver que salia, no? como mezclar un poquito de Rock, con Funk, con Hip Hop, con Rap, y este wey pues lo conocimos por internet, y asi fue Facebook, y resulto que vivia por nuestro Red Club, vimos un video, nos encanto, nos enamoramos, de hecho este, en YouPon lo conocibamos, osea que ya te conoce, ya lo conocemos bien, por eso entró a esta banda, y pues ya lo conocimos ahi, y resultaba vivir ahi por la casa, no? y luego luego se apuntó el proyecto, ya se apuntó, osea digamos que la banda poco a poco se pueda, si, exacto, le he apuntado a todos los integrantes, y así todo el desmano, si poco a poquito, porque nosotros siempre subriamos de hecho por bateristas, no? ya que son medio reinas, y pues ya ahorita estamos super, super acoplados, super acompletados, ahorita ya, estamos super chidos, ahorita ya no necesitamos mas, asi los que estamos, esta bien, y el proyecto esta chido, y se acabó, y craqueando, lo que me llama mucho la atencion, porque escogieron el nombre de crack, como llegaron a ese nombre, cual es la historia detras del nombre, ahora están que son tan flacos wey, ¿cuál es la historia de este nombre de crack? ¿quien es el drogadicto? de hecho todos somos deportistas nadie drogadicto, pero mas bien el nombre de crack no es como por tanto por la droga, sino es como por ya sabes, como cuando salen los cracks de futbol o los cracks, pues es mas bien como por eso, no? porque es el crack, pues el mejor no? pues Eso me sonó a chorro y ahorita que está en moda el mundial. Sí, voy a hablar con lo del mundial. De hecho ahorita lo escuché en el partido y dije que ahí nos agarramos. No, pues el nombre de crack se le puso así como un día de no, pues vamos a ponerle crack a la banda. Sí, pues no, pues va, todos quedamos de acuerdo. Bueno, a excepción es que ya después lo conocimos después y también pues estuvo de acuerdo. Y este, pero sí, o sea, sí refleja de cierta manera lo que somos, el tipo de música que hacemos, ¿no? Porque a nosotros nos gusta la adrenalina, ¿no? Nos gusta esa cuestión de lo clandestino, no sé. Pues sí, la neta, y somos reventados, ¿no? Nos bate el desmadre y... Digamos que es, así que yo podría decir, pero que la mezcla de todo eso ya nos gusta. Sí, como el estilo de... Igual hasta cuando dices crack suena como más, un poquito más agresivo, ¿no? No sé, entonces es más bien por eso, porque no somos así de matones ni eso. Sí hemos matado a un güey, ¿no? Por ahí, pero... No, sí, de hecho, somos, somos, este... Es que sientes que estoy escuchando el cartel de santa, güey. Y luego su voz así, güey. Entonces te estás enamorando, güey. Sí, estamos enamorando, güey, pero... Sí, estamos enamorando de su voz, güey. ¿De dónde eres? No, yo sé, yo sé de Guanajuato, güey. Del sur de Guanajuato. Bueno, vamos a Guanajuato, güey. Yo acabo de dar a tener que buscar también, porque se lo doy igual. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el objetivo de crack? Digan a la banda qué piensa hacer, a dónde quiere llegar, o nada más. Yo me imagino que no, obviamente, no quieren crearse ahí en la banda de nada. Sí, sí, pues nosotros queremos llegar, pues, lejos, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahorita, armando un colectivo que se llama Cerebro Asado, y, este, pues, estamos creando como vínculos, ¿no? Relaciones con varias personas, diferentes talentos, ¿no? Ya que uno proyecta imágenes, este, no sé, un DJ, diferentes músicos, camarógrafos. Sí, o sea, crear como esa, este, esa unión, ¿no? Esa fuerza y también, este, sí, pues sí, eso más que nada. Porque muchos colectivos regularmente se enfocan a la música y a un género, ¿no? O sea, solo hace tan banda. Exactamente. Sí, nosotros sí como que tratamos de dar esa apertura. Y aparte que es un tipo de arte. Exactamente. O sea, es un colectivo cafechano. O sea, aquí es este... Es colectivo artístico, ¿no? Todos en cuanto puedan cooperar o aportar algo a... A lo que estamos haciendo, ¿no? En torno a las presentaciones, si hay un güey que, oye, pues yo te ayudo con el micrófono, yo acá, vas. Yo te ayudo con las imágenes, yo toco el pandero, yo hago danza en lo que tú cantas, o sea, cualquier cosa que nos pueda ayudar a todos, bienvenido, ¿no? Y de eso se trata el colectivo. ¿Vale? 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 Por último, Crack, ¿tienes el sueño de compartir tu escenario con alguna banda? ¿Cuál sería? ¿Con qué banda? Pues a lo mejor alguna banda va a querer compartir escenario con nosotros, ¿no? Más bien. Esa es una muy buena respuesta. Esa es una muy buena respuesta. Porque nosotros, pues, a lo mejor la Red Hot Chili Peppers nos quieren abrir, güey, o alguien así, ¿no? Pero nosotros... A mí, en mi caso, en mi caso que me gusta un poco más el hip hop, este, no sé, me gusta mucho el estilo de Psycho Realm, o sea, a mí sí me interesaría hacer como una colaboración por ahí, ¿no? Estaría muy... Que hip hop, si no, se agarran bien en Cuba, Riggs. Ah, sí, sí. A ver, fíjate que han venido muchos hip hoperos Big Simio, ¿no? Sí, sí. Han venido un chingo, y siempre que les preguntamos sus influencias, así, ah, pues están chidos, se escuchan muy bien los nombres, ¿no? Lo único que dice, Fernando, es, yo conozco a Carteles. Ah, sí, pero a Carteles, exactamente. Pero muy bien, chavos, ¿saben qué es clásico hacer una dinámica aquí en Zona Backline? Y Crack, no va a ser la excepción, ya hicimos una vez esta dinámica, perdimos vergonzosamente. Perdió vergonzosamente, Riggs. Entonces, la dinámica explícasela, por favor, es muy sencilla. Miren, nosotros vamos a elegir a uno de ustedes, ahí dependiendo, ahí el muchacho lo va a escoger porque él va a ser el que va a estar en la dinámica, y va a ser una turbochela. Vamos a ver quién se la acaba primero, una turbochela, va a ser uno contra Fernando. Vengo a ser yo, porque en la pasada ya fue rita, entonces no fue rita, y perdió. Exactamente, así que Fernando, ¿a quién escoges? Este, es que Big Simio se ve muy grande, güey. Yo todavía estoy grande, pero no sé si me da miedo. ¿De qué hablamos? ¿De qué pasa? Ah, de aquellos tiempos. Pues ya nos agarramos, cariño, yo escoco a Big Simio. Ahí ya hay algo más, ahí ya hay algo más. Aquí nos agarró un cariño, güey, no se han movido de ahí, güey. Ustedes no ven, ustedes no ven. Pero bueno, amigos, vamos a dejar que... Este güey está bien nervioso diciendo, no mames, estamos quemando. Vamos a dejar que producción prepare todo, nuestra gran producción aquí, y regresamos a la dinámica. Con Crack, un fuerte aplauso para él. Y ya estamos aquí, mis queridos amigos, con Crack y Fernando, que se va a aventar esta turbochela con el buen Big Simio. ¿Es correcto? Ah, luego el nombre que tiene. Sí, 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 exacto, exactamente. Pero esto es por lo que pasó en el programa pasado, que te ganaron, entonces voy a detener el nombre de Zona Backline. Ajá. Deja paso a este micrófono, y sigámonos con todo. Ok, empieza esto. Y dice... ¿Cómo dice? Arrancamos. ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Rápidamente! ¡Ya se acabó! ¡Ya perdió! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Fondo! ¡Venga! 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 ¡Dale con todo! ¡Ya se le acabó! ¡Ya se le acabó! ¡Toma con madre! ¡Híjole! ¿Sí puede ser? ¡Híjole! ¡Creo que perdimos! ¡Híjole! ¡Ahhh! A ver, te quedes mucha. ¡Híjole! ¡Ah! ¡Ah! ¡Él la quería disfrutar! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Híjole la cabeza! ¡Híjole! 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 ¡Piximio! Pensé que iras a ganar. ¡Defendimos nombre! ¡Híjole! ¡Defendimos nombre! ¡Defendimos nombre! ¡Defendimos nombre! ¡Defendimos nombre! Crack, muchas gracias por entrar en el esmalte, disfruta tu chelita, pero ahora sí nos vamos, salud, nos vamos con su musical, ¿qué se van a aventar? Van a ser dos hornillas, se llama como un chiquillo, que bueno la versión original es proyecto aparte de Diximio, ya cuando se juntó con nosotros, pues ya le dimos como el estilo de Crack, entonces ya van a ver ahorita que pedo, y la otra también es un proyecto aparte, estaba muy feo cuando era un proyecto solo, era de Alexis, ya les dimos que arreglar su canción, se llama y dicen, son las rolas que vamos a dejar ahorita. Ok, ok, entonces vamos a dejar que preparen todos sus instrumentos y su desastre aquí en Zona Backline, y regresamos para el musical de Crack, ¿cuántas? Es dedicada pues para toda la banda soltera y acá que se sienta acá medio bajón, que pues igual se va a tomar unas copas, ¿no? Y brindamos a la salud de todos los solteros, ¿ah, Mara? Árale pues, chingale pues, let's go motherfucker Mi mamá me dijo Que te dijo tu mamá Que me portara bien ¿Por qué, hijo? Porque andaba de rebelde Su mamá le dijo Hijo, estás cagado Oye, hijo Oye pues, óyelo pues, ya estaba bien pedo, ¿y qué dijo otra vez? Órale pues Let's shut the sound Corre pa' tu vida ya que fría Busca la salida y te encuentras con tristeza Sale la certeza en cada rima Mi barrio me brinda las sonrisas Que no necesita la tinta Me llena de energía Un artista me dijo La letra no es fea La letra se difuja Balafía Tornando mis burbujas Soy el perro callejero Desgarrándose el pecho Soy de mi interior Y es todo lo que tengo en los demás Es prestado Presto de atención a lo que hago Pago Muriendo tal amigo Disimulo Que estoy de lo mejor Siento el rencor En cada reloj Vale que acá mi canción Porque no sabes de amor Ni sabes de pasión Me quedo en el amor Oh, oh, oh Con una res soltera Como un chiquillo Con una res soltera Te mando al abismo Con una res soltera Como un chiquillo Como res soltera Me pego con el cháculo Con una res soltera Como un chiquillo Con una res soltera Te mando al abismo Con una res soltera Como un chiquillo Con una res soltera Me pego con el estilo Por eso me río Y no veo claros objetivos Con eso me deslizo Y me río Oiga mi hijo Pocas un abrigo Oiga mi madre Ya no siento el frío Tampoco hay calor Es la sensación Del bendito resplandor La vida vale mierda Pásate una chévez Que mata Me quieren inventar De sermones Diles a tus jefes Que cheque a mis canciones Busco que la vida Sean mis vacaciones El viento Levanta tu falda Y te pego los canciones No te hagas de rogar Mariquilla parador Yo sé que te gustan los ruidos Como yo Simpática y guapa Tópico de chapa Eso siempre acaba Acabas amargada Y con las noyes guantes Tú no es de mariposo Insegur Y celoso Envidioso Te hago una ofrenda Neña hace que la vida Me hace eterna No te doy la plata Pero cuantas con decencia Oh, 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 oh Con una res soltera Como un chiquillo Con una res soltera Te mando al abismo Con una res soltera Como un chiquito, como resortera, me pelo con estilo Como un chiquito, como un chiquito, te mando al abismo Como un chiquito, como resortera, me pelo con estilo Como un chiquito, como un chiquito, como un chiquito One, one, one Andale pues, como un chiquito, ahí está Crack En Facebook, en SoundCloud también ahí Busquen en Facebook Crack Big Simio, el arte Mala Fama, SoundCloud, Facebook también Por ahí nos tienen, saludos a toda la banda, pasen la chingón ¡El puto! Y bueno amigos, ya acabamos de escuchar a Crack, un fuerte aplauso ¡A ellos! Rifados, rifados, de verdad chavos Deseamos toda la suerte del mundo Y los objetivos de Crack que nos dijeron Y todo eso, de verdad toda la suerte No se dejen caer, no se ven por vencidos Porque si se puede, ¿no? Sigan con el buen desmadre que traen Porque son la hondota y el mero cotorreo Está chido, ahí sí que gustan decir sus redes sociales En Facebook, donde pueden oír la banda Encontrarlos Pueden buscar en Facebook, así como Crack Y ahí mismo está El SoundCloud de la banda Donde encuentran varios de nuestros demos Y parte de lo que va a ser nuestro EFE Espérenlo, más a más a fin de año Pero sale este 2014 Bueno, pues ahí no se olviden de checar a Crack, gran banda Gran poder, gran música, de verdad Frenó una onda bien, es una fusión muy chida La verdad me latió Viximio, un placer haber hecho ese Es absurdo, o sea, somos hombres Hombres, machos peludos que nos despedimos de mano Y todos los demás, muchas gracias Se ve bien el programa de César Costa, ¿no? Hasta luego Hasta luego Es que, pues, cómo se te va a olvidar, güey Viximio Los demás, sí me lo sé Pero ya no hay tiempo para que los diga todo Yo soy Big Dildo Rix, ese es pa' ti Ese es pa' ti, Rix Ese es pa' ti Bueno, amigos Ahí estuvo la entrevista En Zona Backline Regresamos Fue difícil despertar Ver la mañana en mi ventana Y ver que tú no estás La respuesta a los pecadores